Hola, mi nombre es Mauricio Concha de Alcón, vivo en los cerros de Talcahuano. Soy un trabajador, un dirigente social y un deportista. Y en esta oportunidad me presento como candidato a diputado por la comuna de Talcahuano y de Guadalpena. Además les quiero pedir apoyo para este 17 de noviembre a nuestra candidata a la república, una dirigente social honesta y trabajadora, Gozana Miranda. Nuestro programa consiste en impulsar una nueva asamblea constituyente social donde cada uno de ustedes pueda apostar y vivir en una nueva constitución. Impulsaremos a recuperar nuestros recursos naturales con esas tremendas utilidades que generan nuestros recursos naturales y instarle más recursos para una educación gratuita y de calidad, mejorar el medio ambiente, instarle más recursos al deporte, a la cultura y a la creación, más recursos para defender nuestra salud pública, de calidad y para todos. Fin a la AFP y la AFP solidaria, Estado, empresarios y trabajadores. Este programa va a ser impulsado por los dirigentes y candidatos a diputados, a senadores del Partido de Igualdad. Este 17 de noviembre no te olvides de apoyar a Mauricio Concha, a la Corte, candidato a diputado por la comuna de Talcahuano y Guadalpena para que el pueblo maneja.